Allí nací en San Esteban. Cuando yo nací, pues yo era, había de vecinos, Santa y Joaquín Uco, había en casa de mi abuelo, otros vecinos que había otro lado, tres vecinos, unas modistas, dos mujeres, dos hermanas, cuatro. Cuatro vecinos había allí. Jugábamos a las canicas, a la batalla, con la pelota, unos a un lado y otros a otro, a ver quién ganaba. Estudié en la escuela pública. Lo que nunca fui a la escuela, sin aprenderme la lección. Eso también te lo digo. Y cuando me dieron las notas para eso, me dieron un papel para mi madre, para que me mandara a estudiar. ¿Y cómo mi madre me iba a mandar a estudiar si no se podía mandar entonces a estudiar? Y no estudié nada, estudié lo que aprendí ahí. Y después, mi abuela Regina, rezar y eso de siete años, hice la comunión sin decir nada en casa. Pa mí no hubo que comprar ni traje ni nada. A mí me daba, nos daba catequesis la hermana de Jacobín Roldán, que fue gobernador de Santander y en Ciudad Real. Y nos daba la catequesis en las escaleras y nos daba una onza de chocolate todos los sábados. Y allí íbamos a aprender, yo como iban las otras, pues yo también. Y yo sabía el catecismo de Pepa. Sí que estrené un vestido y una chaqueta, pero una chaqueta granada y un vestido, no me acuerdo de qué color era. Y me dice la señorita Teri, pero no bastó hacer la comunión, Josefa, y digo, no, que yo no he dicho nada en casa. Y no, entonces, y no querían que lo haría, porque estaba mi padre en la cárcel, hasta que saldría mi padre para comprarme lo blanco, que después a mi hermana ya le compraron el traje y a mi hermano también, pero yo como estaba, no me compraba. Hice la primera comunión de siete años sin decir nada en casa. Después de la primera comunión con todas las otras de blanco al ayuntamiento viejo, allí nos dieron una taza de chocolate y unos bizcochos. Y eso fue el banquete de la primera comunión. Cuando vengo y le digo a mi madre, yo ya hice la primera comunión, contenta con unas castañuelas. ¿Qué qué? Pues que ya hice la primera comunión y nos han dado chocolate y bizcochos. Mi madre, válgame Dios, válgame Dios, hija mía, pero si allí no habría ido nadie como tú sin vestido blanco, nena. Y yo le dije, ¿qué más da? Le dije yo, si el caso es sabélo. Y esa era la... Y muchos no podíamos jugar nosotros, porque salíamos de la escuela y teníamos que ir a cuidar las vacas. Y teníamos que ir a... A que nos mandaban a hacer cosas, a tropar verde y a hacer cosas. Porque allí todos éramos iguales. Todos éramos a lo pobre. Y bueno, yo, anécdotas de eso. Lo primero que hicimos nosotros en la escuela de excursión, una chocolate en la Virgen de Balbanuz. Teníamos que llevar una botella con leche y una tableta de chocolate. Y allí le llevaban las ollas las maestras a la orilla del río de Balbanuz. Eso fue la excursión que hicimos en la escuela. No hubo más. Los domingos a jugar allí a la zapatería de José el Zapatero. Y después, cuando ya eran las seis y media o eso, nos íbamos con ella a traer tres ovejas que tenían para haciendo en las azas donde habían quitado los panojos. Esas fiestas corríamos nosotras. Y yo, cuando me iba para casa, solía comprar una peseta de cacahuésis para llevarle a mi hermano cuando bajaba de Buscovi. La peseta que me daban. Pues le compraba a las pelagoldas una peseta de cacahuésis y se lo llevaba a mi hermano porque habrá hermanos que se quieran. Pero mi hermano y yo ayer mismo ha venido y viene a ver a mí, bueno, dos veces o tres a la semana. Y es que disfrutamos de... Nos criemos como mellizos porque nos llevábamos catorce meses. Antes hablabas de recitar, cantar... Sí, recitar, sí. Yo el de Isabel la Católica me gusta mucho. No te lo he dicho yo el de Isabel. Esta es la historia, señores, de la princesa Isabel. Esta es la historia que deben chicos y grandes saber. Érase una princesita, de las pocas que se ven. Qué cara de ángel tenía, más de ángel que de mujer. Por verla vino a Castilla un príncipe aragonés, que enamorado no vino y enamorado se fue. Caballeros de mi corte, dijo el príncipe al volver. Corred, corred a Castilla. Y a la princesa Isabel mi corazón y mi reino de rodillas ofrecer. En Aragón y Castilla todo regocijo es, que se celebran las bodas de Fernando y Isabel. Unidos dos corazones, se unen dos reinos también. Y el moro a la morería pronto tendrá que volver. Casaditas y solteras, de esta señora aprender. Ella corta y ella cose las camisitas del rey. De oro son las agujas y las tijeras también. Pero aunque sean de oro, trabajo cuesta coser. Por el mundo va un marino, un marino genovés, diciendo que dará un mundo al que un barquito le dé. Todos le tienen por loco, todos se ríen de él. Y a la reina de Castilla su mundo vino a ofrecer. Desgarrados los vestidos y descalcitos los pies, marinero, marinero, dice la reina Isabel, para darte navecitas yo mis joyas venderé. Que bendiciones del pobre le basta a una mujer. Ya cruza la mar salada, el marino genovés. Ya cruza la mar salada, que Dios le vuelva con bien. Qué barquitos son aquellos que entre las nieblas se ven, dando contentos al aire las banderas de Isabel. En ellos vuelve el marino, el marino genovés. Llorando vuelve de gozo que Dios le volvió con bien. Y la reina de Castilla, reina de dos mundos es. Ese es uno. Y hay otro de Girinieldo y de Bernardo, el del Montijo también. Eso me lo enseñaba mi bisabuela. Con mi abuela Regina nos íbamos a quedar, mi hermano y yo, una noche cada uno y nos pegábamos para ir con ella, porque vivía sola. Y ella, pues, nos enseñaba a rezar, porque ella rezaba el rosario sola. Bueno, ella nos enseñaba todo lo que habría que enseñar y de lo que sabía. Y mi abuela Regina no fue a la escuela nunca. Y se casó. Y el marido era panadero aquí de Celaya. Esta es una zona de muchas amas de cría. Pisueña, Mustantegua, aquí de Celaya, de San Bartolo. Bueno, ahora va a sacar un libro de amas de cría, la mujer de Felipe, que le ha ayudado algo a mi Regina. Pero también Regina de amas de cría, también escribió el libro de Vitalia, y escribió de mi abuela Vitalia se fue a criar y dejó el hijo con mi abuela Regina, con la madre y el padre. Y claro, cuando vino Abel al chico, no arrimaba ella. Y venía para llevarle con ella. Y no la dejó mi abuela Regina y mi abuelo, el marido, que el chico que era de ellos, que le habían criado ellos. Y fotografías que he visto yo, así, con una blusa que llevaban de antes y una gorruca de la mano del abuelo. Y por las cabañas. En casa de mi abuelo Ventura, marchemos a las Bárcenas. Y mi tío Ventura, este que se ha muerto ahora hace poco, nos llevaba a mi hermano y a mí en un burro, uno en cada cajón, mi tío. Y claro, mi tío Ventura, mi hermano era muy malo y daba gritos. Y mi tío Ventura que callara, que no nos sintieran. Se meten las vacas para un prago ahí en la canal y dice que un obús pasó, dice, ni a un metro de ellos, para que fueron a volver las vacas. Se los pesca y lo pasemos la guerra en las Bárcenas. Que mi abuelo llevaba también allí, como tenía muchas vacas, llevaba allí. Después allí se quedó a mi tío Narciso. Y mi abuelo ya así quedó aquí en una finca muy grande y le dejaron unas tías y praus que fue comprando. Mi abuela se fue a criar y echó a la lotería. Y le tocó 7.000 pesetas. Fíjate en aquellos tiempos. Y se las mandó y compró mi abuelo un prau ahí donde el puente y piedra. Mi padre estuvo en la cárcel cinco años. Eso no te lo había dicho. Y estaba en la cárcel mi abuelo, mi padre y mi tío Nardo. Nardo después ya que le echaron, se fue a Madrid, que ya estaba mi abuela en Madrid, y estudió en la cárcel y se hizo practicante. Y fue de practicante a Fuentidueña de Tajo, que también allí estuve yo 15 días, cuando me casé en Fuentidueña. Y sabía más que un médico. Y el médico se iba tranquilo a Madrid y le dejaba él de médico en Fuentidueña. Porque allí Fuentidueña es de pocos el pueblo y son todos obreros de campos muy grandes y entonces no había tractores y eran mulas las que llevaban, araban y sembraban y todo eso. Y entonces yo estuve allí y mi padre, cuando le sacaron de la cárcel, nosotros a mi padre y mi hermano y yo no arrimábamos. Estábamos esperando a que vendría mi abuelo del café. Mi abuelo venía todas las noches con un paquete de galletas, en aquellos tiempos que no tigres que... Y venía a Navidad y venía con una tableta de turrón, para mi hermano y para mí, que eran los que vivíamos allí de chicos. Y cuando mi padre salió de la cárcel, en vez de arrimarnos a mi padre, nos metíamos allí entre las piernas de mi abuelo, uno a cada rodilla. Y no, no es que no, pero que no, 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 no salía a llamarle papa ni eso. Después ya sí, pero primero no. Y los otros que llevaron de aquí, si es que aquí fue muchos, fueron... Los metieron aquí en el ayuntamiento y aquí unos que había, que eran de derechas, que yo, fíjate, que miraba mi caramelo, no sé siquiera de derechas, y les echaban aceite de recino boca abajo, y se iban patas abajo. Y después, cuando ya se pasó todo esto, uno de los que les habían echado el aceite de recino salió a Pantaleón con una estaca, y Pantaleón, menos mal que iban a moto, y se dio cuenta, si no aquel día le mata. Le dijo, ahora no me echas aceite de recino. Y después ahí los pegaban. A mi tía Joaquina y a mi tía María, y a más, a siete, las llevaron ahí y les cortaron el pelo a cero. Tenía a mi tía Joaquina un pelo rubio que era. Ahí en ese coso salí, ella con las dos hijas que tiene, de primera comunión. No sé si las habrás visto. Bueno, la rubia que la llamaban, tenía un pelo y era de guapa. La raparon el pelo al cero. A siete, a siete chavalas. Y yo no puedo decir quién era el malo ni quién era el bueno. Y a mí eso me ocurrió un día. Cantaron, cantar. Cuando aquí hacen poesía. En la casa esta que han hecho, una casa aquí, según entras, al pasar el puente, una casa de piedra que han hecho. Y ahí hacen poesía, que la Regina, la mía, y este otro de los muebles, y la mujer, pues hacen los meses de agosto poesía. Y yo recitaba las cosas que sé de que me enseñaba mi bisabuela. Y sí me ocurrió un día decir eso de a las tres de la mañana en Madrid se presentó, Franco con sus aeroplanos a destruir la nación. García salía de su casa y le dice a su mujer, sácame el traje de gala que me le quiero poner. Dime, García, lo que pasa. Dime, García, dónde vas. Que tantos soldados salen por la puerta principal. No te lo quiero decir, pero te voy a abrazar. Saca a la hija que la bese, que no la vuelvo a ver más. La madre que estaba allí al suelo se desmayó. García que estaba a su lado a su madre recogió. Ya se oyen los disparos por las montañas de Jaca. Ya estarán matando allí a los valientes de España. García tenía una hija que apenas sabía hablar. Va gritando por las calles que viva la libertad. Y yo me salió, como dije otras poesías que sé, pues me salió eso. Y a algunos no les gustó. Y yo lo dije pues sin pensar. Yo qué sé si vino Franco a destruir o a qué. Yo lo que oigo, que yo en eso no entiendo nada. Ya eso te lo digo. Me dicen que este es malo. Pues que entre otros quizá mejor. La vida está muy mala. Está muy mala. Pero tampoco la gente vive por encima de sus posibilidades. Quieren vivir muy bien. Nosotros hambre y no pasamos nunca. La harina había que ir a buscarlo a la vega y a Tramar Mestras y por ahí a esos sitios. Y iban mi tía María y mi tía Joaquina con una yegua y un caballo que teníamos. Y habían bajado doscientos kilos. Cocíamos el pan en el horno de Abin, de la panadería. Y entonces estaban los de Abastos. Que no sé si los habrás oído nombrar tú. El caso es que vinieron los de Abastos a la panadería a revisar que le daban a la gente unos choscocos así duros como la pata a un santo. Que nosotros los usábamos para las becerras. Pero la gente tía que comerlo y no tía otra cosa. Y vienen los de Abastos y pescan las tortas, las panazas en el horno de Abin. Y claro, tuvieron que declarar de quién eran. Y se plantaron en casa de mi abuelo. Mi madre a mi hermano y a mí nos echó. Ibas a jugar al campito de San Esteban. Y mi madre con ellos. Sembrábamos muchísimo. Subieron al desván. Había hacinas de alubias así de cacharitas. Lo revolvieron todo. Las pilas de las panojas, todo. Y nada. No encontraban nada. Y ya entran para debajo de las camas y eso y tampoco. Pero al salir de la sala había la puerta así grande. Y había un esconce. Y había allí un baúl muy grande. Que allí echaban los 200 kilos de harina. Ellos que ven el baúl, abren el baúl, que es gorda. Pues que no le presentaron. Y mi abuelo estaba en Madrid. Y aquellos días sí pasemos falta de pan. Pero vino mi abuelo, fue a Santander y rápido lo arregló. Y ya nos dijeron en Santander, le dijeron a él que abriera el baúl y que gastáramos. Y ya pasó aquello. Pero tuvo que pagar una multa por tener aquello. Pero yo en casa de mi abuelo y de mi abuela, nosotros falta, no pasábamos de nada. No había estos bujos que hay hoy. Que a los chiquillos les dan todos los que quieran y eso. Pero vinían los reyes y eso. Y para nosotros siempre había cosas para... No de juguetes de mucho valor. Pero... Y el día de la Merced, que íbamos a comer a la cárcel, los tres del macho, la ardor de Severo y nosotros dos, siete. Un juguete y qué comer, si aquello no... Mira, unas calderas así había de comida allí. Pero llevábamos la comida, mi madre y las otras madres de los otros chicos. Y comíamos allí con los padres. Y siempre que eso, el día de la Merced, nos tenían preparados un juguete. Un año nos hicieron los tres reyes magos, para llevarlos así. Otro año a mí me hicieron una cocina económica, con cacharrugos y cosas. Y a mi hermano también un caballo. Y a mí me hicieron el maletín que llevé a la escuela toda la vida. Y después mi hermana le gastó y todavía quedó de madera. Y eso era lo que íbamos a ver a mi padre el día de la Merced solo. Pero las otras, mi madre y la madre de las otras, iban todas las semanas con las mudas y les llevaban comidas. Y mi madre le llevaba un buen bocadillo, le llevaba paella. Y cuántas veces me diría a mí que comía una manzana para meter también el bocadillo a mi padre. El racionamiento, aquí, todo el mundo estaba, a los guardias, ¿sabes qué hicieron? A los que traían la harina y eso, les pusieron una cota al mes, pa no denunciarlos. Y tenían que lleváles a los guardias, no sé si era cinco o seis kilos cada uno al mes de harina. Y el aceite, pues, mi abuelo Ventura traía de Madrid y siempre traía un abrigón de esos que son largos y eso. Y por dentro le había puesto a mi abuela bulsucas y allí le metía paquetes de arroz, latucas de aceite de un litro. Y mi abuelo venía en el tren con el abrigo tapado y por dentro llevaba las cosas. Cuando ya dejé la escuela, a esas dos, que te digo yo, que había en San Esteban, que eran modistas, pues allí iban chavalas a aprender. Y yo iba o por la mañana o por la tarde. En el invierno, en verano, no podía ir. Y ahí aprendí. Ahí empecemos a hacer cosas. Las fiestas de aquí eran, no son como era hoy, hoy no baila la gente ni nada, ni había botellones, ni había nada, un bolinche. No, tú no sabrás lo que era un bolinche. El botelluco así y era como si era bicarbonato y algo, azúcar o algo. Y valía a lo mejor veinte o treinta céntimos. Y no, aquí en las fiestas, a las Verbenas era solo Nuestra Señora y San Roqui. Y el 8 de septiembre, tres, el Pilar, hubo unos años que sí, también, que se hacía baile ahí en la plaza donde los guardias. Pero aquí no había así más Santana, Tezanos, San Cristóbal, Avionzo, las nieves en Pisueña. Pero no, eso de venir a las tres de la mañana ni eso, entonces no era eso. Bueno, cuando íbamos a las nieves o eso, anochecer ya estábamos derechas a casa. No, no, andábamos bien listas. ¿Ibais andando? Sí, sí, andando, andando, andando y cantando. Cantábamos bien, cantábamos bien, no te creas que no cantábamos. La de mi abuelo se llamaba, estaba en la calle José Antonio, número 56, Puente Vallecas, Madrid. Y después ya puso otra vaquería, mi tío Juan, que estaba casado con una de Saro. Y se la puso en General Dávila. Y mi tía Joaquina, esta aquí, esa guapa que digo yo que le cortaron el pelo a cera, se casó también aquí y también puso vaquería en Madrid. Pero claro, eso ya después de que se cuelgaron, lo quitaron cuando yo era pequeña. Y entonces se marchó mi abuela ya para Madrid y mi tío Venturín. Cuando la guerra ya, pues entonces ya cogieron a Nardo y llevaron a mi abuelo, a Nardo y a mi padre, a los tres. Y ya quedó mi abuela con doce hijos que tuvo, que entonces no era broma. Y mi abuelo iba con vacas a Madrid. Y allí después puso una vaquería, que fue cuando se fue mi abuela para allá, para Madrid. Y llevó al pequeño Ventura, que se ha muerto ahora, con noventa y tres años. Ahora cuatro o cinco meses que se ha muerto. Y yo después, ya cuando ya era mayor, fui por dos, por tres veces. Dos veces para despachar en el despacho. Y cuando me casé, de viaje de novia, nos fuimos a Madrid y estuvimos seis meses. Y a los seis meses ya nos venimos porque los padres de él me dijeron que por Dios, que no nos quedáramos allí, que no tenían otro para estar con ellos. En la vaquería despachar leches. Unos cántaros de cuarenta litros. Entonces no había frigoríficos. Mi abuela tenía los yogures que se vendían, los traía un señor en tar, en frascos. Y por encima tenían como la plata con una goma para que ajustaran. Y teníamos una cosa así de alta. Y allí había un aparato así. Y allí metíamos una barra de hielo, que venía el del hielo todas las mañanas. Y allí se conservaban los yogures, que no había entonces, no había frigorífico, y la leche en el pozo del patio, los cántaros de cuarenta litros. Y cuando sacábamos el cántaro, le echábamos a donde estaba la barra del hielo. Y allí se conservaba la leche, porque no había ni meterlo. Y bueno, pues, venían algunas un cuarto de litro, otras medio litro, otras tres cuartos, otras medio cuarto. Y vendíamos también huevos, chocolate, flanín, vendíamos también de cosas, hasta aspirinas y de eso vendíamos también, en una fresquera que había así encima del mostelador. Pues yo madrugaba mucho y íbamos los dos a las vacas. Ordeñaba, por ejemplo, a mí me gustaba mucho ordeñar. Yo ordeñaba, él iba cegando verde y eso, y ya teníamos la cuadra esa que hicimos para acomechar por las ventanas, el agua en los pesebres. Y barríamos arrastras por unos torcoleros. Y yo después vinía corriendo, ya los dejaba preparados, lavados, cuando se acostaban por la noche, y vinía, los vestía, les daba el desayuno y la escuela les cogía muy cerca en Bálvano, dos paraos. Y después de arreglar las vacas viníamos y yo tenía el chón, las gallinas, cinco o seis becerras que siempre las teníamos en casa hasta que ya eran grandes y hacer la cena. Yo lo primero a hacerle la cena a Cristóbal. Le hacía un par de huevos con patatas fritas, unos torrentos con patatas fritas y huevos. Rápidamente, estando cenado él, yo después no tenía agua en casa tampoco. Entonces, había que bajar a la fuente para fregar los cacharros, uno en la fregadera, en una caldera para jabonarlos y otra caldera para aclararlos. Así que, eso era el trajín de antes. Y ahora no está la gente contenta. Pues las mujeres estaban de antes poco valoradas. Porque las mujeres, los hombres entonces no hacían en casa nada, nada. Yo tengo dos yernos, igual ponen la comida, que cuelgan la ropa, que ponen la lavadora. Pues cómo iba a montar yo el marido, me iba a colgar la ropa, si no sabía por un día, cógelo. No, las mujeres están valoradas ahora. Eso te lo digo yo. Que habrá hombres que no, ¿eh? Yo me casé, viví muy feliz, muy feliz. Tuve un marido buenísimo. Trabajé mucho, todo lo que podía y más. Tuve un niño, el primero, y a los cinco años me le dio el meningitis. Un día, un 8 de septiembre. Estábamos en la pradera de Balbanuz y había bajado el marido mío a misa y yo bajaba por la tarde porque habíamos arreglado las vacas y ni me tenía que quedar a hacer la comida. Entonces, viene y me dice el marido, parece que José Manuel está malo. Y digo yo, ¿te duele algo o eso? Y dice, no, mamá, a mí no me duele nada, pero él quería volver otra vez por la tarde conmigo. Y bajo y que era de jugar y de inquieto y que se sentaba allí en la pradera. Y digo, tú estás algo malo, José Manuel. Y dice, bueno, es que algo me duele la cabeza. Le acosté y a la una de la mañana salió gritando con unos dolores que no le podíamos tocar. Él se agarraba a nosotros con un dedo. Entonces yo tenía a Mari Carmen, que tenía, pues si llevan tres años, bueno, que tuvo que marchar el padre con un cuébano y el chico a Celaya al médico. Estaba la verbena en la colina. Le miró y le dice, mira, no le subas para arriba, déjale en casa de tu suegra que por la mañana vamos a primera hora. El don Juan de aquí tenía un hijo que era médico también, que era el doctor Venero, que se ha muerto ya también. Y bueno, a los ocho días me dice, don Juan, pues hemos tenido suerte porque ha tenido el meningitis. Ocho días que estuvo con agua solo, sí, sí le pasó. Pero después, ay, Dios mío, lo que yo batallé con él a médicos ya especialistas ya. Y después tengo uno y el día que hacía los nueve meses, le he hecho a dormir y cuando voy a levantar, le estaba muerto. Le he hecho como a las dos y media o así, a las cinco voy a cogerle para darle de merendar. Y digo yo, venga, Gandúl, que ya es hora. Y que no, como le había echado y estaba detapado, así mismo estaba el niño. No se había movido. Dice a don Juan que era una muerte súdita. Yo viví los mejores años de mi vida allá arriba. Después se puso mi madre mala y ya se jubiló Cristóbal y yo. Y entonces ya, como estaba mi madre mala y no había quien cuidarla. Mi padre sí, pero no mi padre. Y nos bajemos aquí. Habíamos comprado este piso y ya le habíamos comprado. Y nos bajemos aquí y aquí tenemos las vacas. Y estaba aquí mi marido de contento y de bien. Dice, pero ¿qué tal que bien vivir yo ahora? Que me levanto a la hora que me da la gana. Vamos a andar por la mañana, por la tarde voy a echar la partida. Y va a echar la partida después de comer. Y se muere en la escalera de... Había muerto mi marido. Veintitrés meses se llevaron. Y me dice, ¿cómo se nos murió papá? Me decía a mí él así. Y yo le digo, así, ya están al cielo, le decía yo a él. Y de repente se cae aquí mismo. Y yo pensé que si le había escurrido la silla, voy a cogerle. Y lo primero que hice, quitarle la dentadura por si se ahogaba con ella. Y estaba muerto. Vinieron los médicos rápido y no podían quitarle el bolígrafo de apretado que le tenía. Y bueno, pues la vida mía venga a luchar. Y me quedaron ya pues estos tres. Yo coticé. Cobraba la leche lo primero que iba a pagar el mes, los cupones. Y pagaba el pienso del mes. A mí jubilaron a los sesenta y cuando me operé de la vista. La asociación muy buena, muy recosa. Yo de la primera que me apunté. Y el marido mío conmigo, los dos. Desde que lo abrieron, pero cuántos años ya, el marido mío vivíamos ahí arriba y bajaba a acabar aquí para hacer que esto fue primero el almacén del pienso de las vacas. Y después de que el almacén lo llevaron a Bártina, pues entonces fue cuando subieron esto y echaron el tejado y hicieron esa obra que hay. Que menudo hay un salón y han hecho ahí el otro día un teatro de los mayores de aquí. Y bueno, ahí pasamos dos horas de risa. Manuel lo lleva muy bien. Muy bien lo lleva Manuel. Ahí tomamos un café, un euro. Y bueno, el que quiere una botelluca de agua, una botelluca de agua. Nos hacen una comida todos los años. Ah, jugar a la baraja, sí. Pero traemos igual que llevamos. No jugamos nada. Ni una perra. Aquel cuadro de la canastra y aquel de donde está mi padre y mi madre y este de donde estoy cuando me casé. Pues esos nos traía caridad, la mujer de tutor. Los cuadros y los pintábamos y los colocábamos ahí. Pues de esas cosuques, ¿qué vamos a dar nosotros, hija mía? Yo, feliz y trabajando toda la vida. Y yo después con las hijas, pues feliz también. Pero se me murió el marido. Y mira, nadie sabe lo que es que se muere el marido. Porque cuando vas a mayor es cuando más falta te hace. Para dar compañía, para todo. Porque a mí las hijas me dicen, la de Santander me dicen, mamá, bájate dos meses allí conmigo que hay ascensor. Yo no me muevo de mi casa, hija mía. Yo no me muevo de aquí. Y por la mañana viene una chica, dos horas. Viene por la mañana temprano porque a esa hora no la quieren y no me despierta. Ella limpia los baños y hace lo que quiere que tenga que hacer. Y si va a otras casas. Y después a las diez ya yo ya me he levantado y viene a arreglarme la habitación. Y si tengo que mandarla a la tienda o eso, me lo hace ella. Y estoy muy contenta con ella. Yo estoy orgullosa y satisfecha de que he cuidado a mi suegra. He cuidado a mi madre. Traje a mi padre aquí conmigo tres años. Mi familia, pues que tengo tres hijos que los adoro y unos nietos que, bueno, ¿pa' qué voy a hablar? Que veo por los ojos de ellos. Y que Dios no me borre la cabeza. Eso, eso, lo principal. Y que me dé poca mal y buena muerte. Les quiero dejar a última, ya a la vejera, este recuerdo. Porque el otro ya se lo he dejado. Y que Dios no me borre la cabeza.